El cine nacional se hace presente con una película que busca un nuevo género, el terror y el suspenso. La cinta se llama Saudó, laberinto de almas, y nos va a mostrar la historia de un doctor, de un médico, quien vive con su esposa y su hijo. Pero unas pesadillas lo están atormentando cada vez más, de una manera más fuerte. Resulta que esas pesadillas le están diciendo que tiene que regresar a su pasado, al pueblo donde nació, Saudó. Hablamos con sus protagonistas. La cinta se llama Saudó, laberinto de almas, y nos va a mostrar la historia de un doctor, de un médico, quien vive con su esposa y su esposa. Duramos más o menos seis años trabajando el guión, junto con dos compañeros muy fieles, Alonso Torres y Alfonso Acosta. Realmente la historia o la premisa sale de un viaje que hicimos al Pacífico Colombiano, en donde entrevistamos a muchos supuestos brujos o personas de la santería. Y una mujer, anciana un poco, nos pidió llevarle cuatro botellas de ron, una paca de tabacos. Nos sentamos con ella a dialogar aproximadamente dos, tres horas, y después de llevar unas tres botellas de ron encima, la señora blanquea los ojos y empieza a hablarnos en un lenguaje muy extraño. Básicamente nos cuenta una historia, una leyenda de la cual nos aferramos, y es que existía un pueblo en el Pacífico, anclado en la selva. Es un pueblo al cual huían todos los esclavos cuando se salían de las haciendas. Era el lugar donde hacían un ritual, que los hacían visibles para que no fueran capturados de nuevo. Y bueno, esa fue la leyenda al cual nos aferramos, y de esa leyenda construimos esta película que van a tener a partir del 4 de agosto en Salas de Cine. Yo creo que una persona que ha vivido lo que tú has vivido tiene que tener pesadillas y malos sueños. Nosotros estuvimos rodando en el islote de Buenaventura, de la bahía de Buenaventura, un islote que se llama Punta Soldado. Es un lugar bellísimo, con una geografía y una vegetación increíble, donde nos pasaron muchas cosas maravillosas. Pero además estuvimos rodando en Cali, y estuvimos rodando en Quibdó, Chocó, y sus alrededores, en varios pueblitos alrededor de Quibdó. Y bueno, fue genial. Primero, la gente siempre nos recibe con los brazos abiertos, entonces sentirse como en casa es lo más bonito. Y lo segundo es que encontramos personajes que trabajaron con nosotros, que fue supremamente estupendo. Creo que es una película que nos costó mucho en términos de ejercicio, de fortaleza, de estar allí, terqueando un poco con ella. Pero al final, contentos, muy emocionados del resultado. Sofía es mil por ciento producto de Johnny Hendrix. O sea, él era el que conocía a Sofía. Él nunca me quiso dar como mucha información de la película, para que yo en el camino fuera construyendo un personaje tan real como hoy la sentí en la película. Sofía realmente... Pues yo como actriz me dejé llevar, me dejé guiar, me dejé dirigir, porque a mí Johnny nunca me quiso entregar el guión completo de la película. Entonces yo nunca supe muy bien qué era lo que estaba pasando. Pero él tenía toda la razón. Yo una vez le pregunté, pero ¿por qué haces esto? Y me dijo, porque uno nunca sabe las escenas paralelas en la vida real. Tú nunca sabes qué está pasando en el cuarto de al lado, y es verdad. Y dije, mira, ok, entonces vamos a experimentarlo así. Y me parece que eso le dio mucho, mucho peso al personaje. Por eso te digo, él se la inventó, él la dirigió y él la puso ahí. Ellos están aquí. Inicialmente fue un proceso que hicimos de la mano con un director, Johnny Hendrix. Él fue como adentrándome un poco en la psicología del personaje. Y fue muy duro, porque también es un personaje que es lo opuesto a mí. Es un personaje muy introvertido. Es un personaje que todo el tiempo está generando una tensión en el espectador. El espectador siempre se pregunta, bueno, ¿y este man qué está haciendo? ¿Qué está pensando? Entonces, por generar eso es difícil. Y por otro lado, el trabajo que se hizo durante un mes fue arduo. Porque como teníamos muy poco tiempo para comenzar el rodaje, pues casi que empezábamos los ensayos desde las nueve de la mañana y terminábamos nueve de la noche, diez de la noche. Entonces, me siento agradecido porque ese esfuerzo dio sus frutos. Las cosas en Saúl han cambiado mucho. Ojalá que el público empiece a entender que el cine colombiano tiene muchos géneros. Son muchos estilos también y que puede sorprenderlos en cualquier momento. Creo que esta película los puede sorprender.